Música Que yo quedaba Están tan lindas Tan hermosas De cual pasos Que es segura Me quiero yo enamorar Me quiero casar Verás que si las quiero Yo las amo de verdad Quiero quedar Para siempre con ellas Yo las quiero enamorar Quiero de verdad Que estas hermosas Son tan preciosas Son tan bellas Yo creo que ya me enamore No se, las quiero enamorar Enamorados son tan preciosas Y las quiero amar Es que si me comienzas Que yo las quiero enamorar Yo te quiero enamorar